Nuestro living, invitados que se han dado permisos, ambos, en realidad los tres, pero voy a hablar de Cuti, Roberto y de la querida Sandra, darse permisos de hacer como de todo en la música, por el talento que tienen, por su calidad artística, desde musicalizar en Martín Fierro, hasta hacer un disco de solamente para bailarines, recorrer el mundo, la señora con el jazz, con el pop, con el folclore, con el rock, todos los permisos, todos, y tenerlos acá es un honor enorme. Bienvenidos y gracias por estar. Muchas gracias, muchas gracias. Y Cebadora de Mate Oficial inauguró la mateada. Estamos mateando. Estamos mateando. Estamos mateando, estaba un poquito tapado, pero la estamos peleando. Queremos agradecer a la gente de Cachamay, que nos prepara el mate todas las mañanas. Lo ganamos, lo ganamos, ¿no? Bien ahí, le ganamos, le ganamos. Sí, entonces Cebo, vamos. Cebale no más, anda, anda. Bueno, Cuti, Roberto, hoy cuando los presentaba decía que son como padrinos de la última generación grande del folclore, han nacido de alguna manera en las peñas, en los encuentros, se han ocupado de traerlos, como fue con los nocheros en su momento, abrir la puerta a la Sole, inaugurar estos espacios. ¿Cómo lo ven a la distancia todos ellos que hoy son parte y comparten los festivales con ustedes que hace tantos años siguen generando esto? Bien, bien, se han ganado, han ganado un lugar, ¿no? Todos porque son talentosos y a eso nos gusta apadrinar, apoyar, abrir un lugar. Los que hacen bien las cosas, los que tienen mensajes, los que tienen buenas canciones, estudiosos, a eso nos gusta apoyarlos, ¿no? Hay una satisfacción a título así personal que andamos como escuchando y como recogiendo después de estos 30 años de dúo y es esto, que los colegas, los amigos, los que han llegado, los que hoy son figuras a primer nivel, tienen un afecto y un cariño y lo mismo nosotros hace a ellos, ¿no? Gente buena, como dice, gente de buena madera, ¿no? Así que estamos muy conformes con lo que hemos hecho hasta aquí. Todavía falta, ¿eh? Todavía falta, siempre falta. Pero el disco de Buenas y Santa... El disco de Buenas y Santa fue de lo mejor, ¿no? Contémosle un poco a la gente. Fue un disco donde estuvo invitada Sandra y muchísimas mujeres más. Bueno, la queridísima Estela Raval, entre otras, Marcela Morello, me voy a quedar corta, ¿eh? Hasta Nora Abrioso se animó a cantar, La Sole. ¿Cómo fue esa idea? ¿De dónde salió? Empezó porque teníamos que entregar este... Teníamos que entregar a la compañía discográfica un material. Y bueno, fuimos un día sin idea al estudio y empezamos a grabar así una samba y acá, Cuchi se despierta con todas las ideas. Algunas progresan, otras quedan en el camino. Quedan en el camino. No, yo me acordaba que habíamos cantado una vez con Julia Senco en Radio Nacional. Y había salido muy bien esa chacarera y creo que alguna otra vez la habíamos cantado en otro lado. Sí, sí. Y bueno, me acuerdo que habíamos cantado con Julia Senco. Podríamos invitar a varias mujeres así... A las chicas. A las chicas que no son del... A las chicas que no son del folclore. Del palo, claro. Del folclore. Y bueno, ahí engancharon todo la idea. Y ahí empezamos a buscar, a buscar, a buscar y hemos conseguido... Y qué voces, qué artistas, ¿no? La verdad que fue hermoso eso porque salió un disco que todavía está como vigente, ¿no? Total. Es muy lindo lo que comparten porque hablan de los valores, gente simple, gente sabia. Y Sandra, me imagino haber estado con tantos. Hoy estás aquí, la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en estas mañanas de Folclore en la Televisión Pública Argentina. ¿Qué se siente cuando tenés la posibilidad de estar a grandes artistas? Vos sos una gigante en nuestro medio. Mira, para mí fue un honor, una maravilla que me hayan convocado Cuti y Roberto. Esto me encantó. Confieso que estaba un poco tímida. O sea, ese disco tiene unos años ya. Sí. Y era una Sandra medio apichonada, ¿viste? Cantaba como un... Un marbolito... Y, digamos, igual me dio mucho gusto. La chacarera impone respeto, ¿viste? Porque la chacarera tiene sus códigos, su ritmo, sus cortes. Y no sé, yo no quería quedar como la nena, la extranjera que está cantando la chacarera y la canta como el traste. Así que, nada. Primero vez que habías cantado una chacarera. Claro, nunca había cantado una chacarera. Y, este, ahora ya han pasado varios años, ahora ya tengo menos miedos y ya me mando más. Total. Y la verdad es que el folclore argentino es una cosa inconmensurable. Es extraordinario. Tiene las canciones más preciosas. Todavía me sigo sorprendiendo porque escucho cosas nuevas que siguen siendo preciosas y digo, ¿pero cómo harán? Porque es tan vasto el repertorio. Totalmente. Del norte, de arriba, de abajo, de las zambas, de las chacareras, de todos los ritmos folclóricos. Las armonías, las melodías, las letras. O sea, cada cosa te va sorprendiendo y para mí es una asignatura pendiente. Yo quisiera hacer todo un repertorio folclórico. Bueno, ¿por qué no? Sin duda. ¿Por qué no arrancamos? Me gustaría mucho hacerlo. Sin duda. Totalmente. Hay otro artista, otro inmenso artista que le pasó más o menos lo mismo, pero desde la danza, que es muy amigo tuyo, es nuestro director artístico de la Academia Argentina Baila. Vamos a invitarlo a Riqui Sassume al leading. Con esa hermosa camisa. ¿Puedo dar un beso? Claro, mi amor. Nos damos un beso. Hola, qué placer estar acá. Y además con Sandra nos conocemos, no quiero decir desde qué año, pero hemos... Espera, hemos debutado los dos en ese momento. Obvio, obvio. Debutamos en una obra de Pepe Sibirán Campoy que se llamaba Aquí no podemos hacerlo. Hace solo 41 años. Bueno, vos lo dijiste. ¿Está mal que lo diga? No. Yo creo que está bueno, ¿viste? Total. Porque el paso del tiempo reconocido hay que compartirlo también. Totalmente. Y lo que vos decís es verdad, el hecho de que somos dos, bueno, ella con el talento que tiene y yo en la danza, también me sentí al principio con mucho miedo y te decía, yo digo, me van a tirar tomate de todas partes, porque venía, sí, del lenguaje, pero lo que dicen también es verdad, que cuando hay un artista, no sé si, bueno, en el caso de Sandra, sin lugar a dudas, hay una empatía. Siempre que hay un artista hay una empatía. Los códigos no se conocen. Eso es cierto. Y lo que yo pensaba respecto a Sandra, cómo no siempre pasa la evolución. Cuando hay artistas como vos que son pura evolución, cada día mejor, de verdad lo digo con el alma dispuesta. Sandra canta cada día mejor y en ese momento también había vislumbrado la carrera de actriz. Claro, bueno, esa fue la única comedia musical que hice, se llamó Aquí no podemos hacerlo y la disfrutamos tanto, 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 aprendimos tanto, lloramos, sufrimos, padecimos a Pepe que es un genio, pero que hay que bancárselo, pero lo disfrutamos mucho y yo creo que cuando uno tiene además, no solo las ganas, sino la entrega, cuando vos pones la pasión, cuando pones el corazón y te entregás, es muy probable que salgan cosas lindas. Totalmente. No es una pregunta ignorante, pasa al revés también que los cantantes de folclore pasan a hacer fusiones, yo sé que en muchos casos sí, pero en el caso de ustedes han hecho muchas. Un cantor de tango y de bolero, como pocos, no tenemos tiempo si no le haría cantar una ya al señor Roberto Carabajal. Saludamos al maestro Spinazzi que está por ahí, que sería un dúo perfecto. Creo que tenemos voces privilegiadas en la Argentina, como el caso de Sandra, Julia Senco y otras tantas cantantes que nos podemos dar el lujo de escucharlo en cualquier repertorio y cualquier género. Al señor también. Entonces, bueno, pero esto es una cosa así natural, creo que hemos nacido para esto, para cantar. Aprovechando que está Sandra, la vamos a invitar ya que se va toda la chacarera, estamos haciendo un masterclass de chacarera todos los jueves. Eso iba a preguntar. ¿En serio? Qué bueno. Ahí en Café La Humedad todos los jueves, 21 a 31. Qué lindo. Masterclass. Masterclass. La historia de la chacarera. ¿Lo tiene en inglés? Sí, sí, sí. Es un masterclass de chacarera. ¿Te gustó? La masterclass de chacarera. Eso genial. Voy a decir una cosa. Está todo integrado. Tenemos en nuestro living a una de las personas, creo que, más evolucionadas del ambiente folclórico. Cuti siempre está un paso adelante de todo lo que va a ocurrir, en todo. Veo a un artista y le dice, bueno, no te querés vestir más de gaucho, sacate la ropa de gaucho, ponete los baianos. Pasó eso con los nocheros, pasó con todos. Es roquero. Es un rocho. Es roquero. Bueno, esos niños negros son de papo. Total. Bueno, masterclass de chacarera entonces todos los jueves, 21 a 30, Café La Humedad. Le mandamos un beso enorme a Cacho y a toda la gente que está allí recibiéndonos. Sandra, también tenés un montón de shows. Cuente, cuente. Mirá, yo estoy preparando un disco nuevo. Sí. Estoy trabajando un montón. Vengo de estar en Tucumán, en el tercer festival internacional de jazz. Así que este domingo estuve cantando canciones en inglés y que tienen que ver con el ADN histórico familiar que surgió en el sótano aquel. Que surgió, contale la frase que criticaban siempre en la obra, le decían, siempre canta en inglés. Y ella terminaba cantando un tango para demostrar que... Claro, cantaba, uno se llamaba Voz Ciudad, una preciosura. Sí, de Luis María Serra. De Luis María Serra y Pepe Cibrián. Y bueno, seguimos adelante haciendo Acústica, que es el espectáculo que estuvimos haciendo 50 presentaciones durante todo 2018. Sigo en Radio Nacional, donde estoy todos los sábados de 19 a 21 y lo disfruto tanto. El sábado pasado lo hicimos desde Tucumán. Exactamente. Así que la verdad es que disfruto mucho. Bueno, nos vamos a encontrar en Comodoro Rivadavia, vos y yo. Qué bueno. Voy a ir yo. Qué bueno. Me voy a ir por allá, sí. Ya le contamos a la gente en la Feria del Libro. El jueves, acá en la Televisión Pública, vamos a poder ver el espectáculo que dirigí, que es maravilloso, que no por mí es, por lo que implica la danza folclórica y por lo que implican las bagualeras, bueno, la maravillosa gente del Valle Salta, Argentum va a estar con el backstage el día jueves acá por la Televisión Pública. O sea, todo el armado de la obra. Qué lindo. Los que no vayan a la Masterclass porque no puedan salir ese día. Si no vayan, yo que no voy a decir nada. No, si no van el próximo jueves. Bueno, los que no pueden ir a la Masterclass están acá en la Televisión Pública para poder ver. 22-15, Pascu, eso. Sí, señor. Salta, pequeño obsello. Muchas gracias. De la gente de Cachamay. De buena onda. Venga para acá.